Por tercera ocasión, se realizó la entrega de desayunos escolares fríos en el municipio de Mixquiaguala de Juárez, contando con la presencia de la Contraloría del Estado, personal de DIF estatal, un enlace de gobierno del Estado y personal del sistema DIF municipal de Mixquiaguala, encabezado por Sonia Pacheco Márquez. En la cabecera y comunidades se entregaron 15.670 desayunos fríos en 24 escuelas de los niveles preescolar y primaria del municipio de Mixquiaguala, entre las que destacan las comunidades de Jagüey Blanco, Colonia Benito Juárez, Hacienda Vieja, Teñé, Árbol Grande, Palmillas y La Vega, con un total de 1.567 niños y niñas beneficiados. El desayuno escolar frío es una dotación de alimento diseñado para apoyar la alimentación de los niños y niñas que van a las escuelas y que en muchas ocasiones no desayunan. Por ello, esa ración contribuye a la nutrición de los menores con la cantidad de nutrientes necesarios. El desayuno que se les entrega a los pequeños consiste en un break de 250 ml de leche, una galleta integral, un mix de frutos deshidratados o en su caso, fruta natural. Sonia Pacheco, presidenta del Sistema DIF Municipal de Mixquiaguala de Juárez, agradeció y reconoció el esfuerzo del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por otorgar estas dotaciones para ser entregadas de manera gratuita en este municipio y así ofrecer una alimentación balanceada a los más pequeños durante la contingencia. Pacheco Márquez refrendó su compromiso en favor de la población infantil y aseguró que continuará trabajando hasta el último minuto de la actual administración que encabeza el alcalde Humberto Pacheco Mira al Río. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.